un hombre con especialidad en la investigación de fantasmas es contratado para encargarse de lo que se cree que es una especie de fenómeno paranormal existente en la pizzeria de freddy fashburg llevando a cabo las acciones correspondientes a su profesión en la oscuridad absoluta siendo testigo de cosas que realmente le pondrán la piel de gallina de lo que serás testigo a continuación será sobre una serie de cintas vhs de fnaf creadas por espectro además de analizar también el nuevo episodio de the incident logs para que podamos ver cómo continúa la historia de william afton después de todo lo que ocurrió anteriormente el investigador estará a las afueras del icónico restaurante favorito de los niños donde antes de su llegada solicita que ninguna persona esté en el interior y que corten la energía ya que según él esto ayudaría a incrementar las posibilidades de encontrar cualquier cosa inusual o fuera de lo normal también recibió anteriormente la información de que los cuatro animatrónicos estarían en el escenario completamente desactivados pero para sorpresa del investigador cuando entra para comenzar con sus labores se percata de que freddy estará desaparecido hay razones concretas del porqué han llamado al investigador para comprobar la presencia de actividad paranormal y es que anteriormente algunos empleados que fueron enviados a revisar a los animatrónicos tuvieron algunos inconvenientes el primero será enviado para ver a chica mencionando con sus palabras que el próximo año abrirán una nueva ubicación de freddy fashburg por lo que el empleado tendrá que ver qué tantas partes de los robots se pueden reutilizar para los nuevos modelos las partes que se pondrán a la prueba tendrá que ver con los receptores de sonido y el cómo responde donde la voz de henry al sonar en un reproductor de cintas chica tendrá que reaccionar en la siguiente reproducción al empleado notará que no ha realizado ningún movimiento por lo que colocaría que no hubo respuesta en su hoja pero al volver a observarla se da cuenta de que sus ojos han cambiado de posición chica estará precipitándose hacia el empleado con intenciones no muy amistosas pero por suerte en el momento será electrocutada con un taser que ya tenía el empleado desde antes logrando que el robot vuelva a su posición luego de lo ocurrido el hombre va a estar conmocionado e incómodo donde decidiría seguir con la prueba para finalizarla lo más rápido posible en la verificación final se dará cuenta de que el pico de chica se moverá siendo testigo de algo inesperado en tres no pero no después de lo ocurrido sabiendo en el fondo que efectivamente algo no iba bien con la animatrónica decide volver a reproducir la cinta para ver lo que ocurre no 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 después se llamará a otro empleado para verificar qué partes se pueden reutilizar de bonnie encontrándose en un escenario completamente diferente donde una computadora le permite probar al robot con esto se logra encender al animatrónico donde de inmediato lo pone a prueba para ser testigo de que su cabeza no estará funcionando del todo bien lo anterior claramente no ha pasado desapercibido por lo que el empleado se dirige a verificar qué es lo que está fallando encontrando que los componentes eléctricos han sufrido un cortocircuito determinando también que toda su cabeza tiene fallos acto siguiente decide pasar a verificar el rendimiento de los brazos concluyendo nuevas cosas al acercarse para ver de forma detallada lo que ha ocurrido se percata de que el animatrónico tendrá un olor horrible le sacaría el brazo que sostiene la guitarra para evitar que un fallo provoque accidentes en el entorno para luego continuar verificando esta vez las caderas cuyo funcionamiento a pesar de estar bueno el empleado comienza a cuestionarse si realmente vale la pena salvar algo de él ya que actualmente está en un estado realmente malo en general luego se dedica a verificar las piernas y los ojos donde después de ver las instrucciones para ver qué es lo que sigue ocurrirá algo inesperado lo anterior provoca que el empleado apague la computadora para evitar que una situación así se vuelva a presentar inhabilitando visiblemente al animatrónico acto siguiente se dedica a sacar algunas partes del robot que vendría siendo los ojos mano derecha el pie y finalmente la cara se te hace conocido este aspecto la siguiente acción del hombre es volver a revisar las instrucciones dándose cuenta de que la compañía ha estado recibiendo quejas sobre los olores que emana bonnie siendo calificados como olor a podrido descomposición y como si algo hubiera muerto esto es claramente una referencia de que el cadáver de un niño anteriormente asesinado por william afton ha sido escondido en el interior del robot sin embargo los demás en esta cinta creerían que se trata de un roedor u otro animal pequeño que se ha quedado atrapado en el interior por lo que se le pide al empleado que retire el torso de bonnie y evalúe cualquier daño que pueda existir ahí dentro no obstante en este momento se apagará la luz de forma inesperada el empleado decidiría salir de la habitación para ver si puede solucionar el problema de la energía hasta que logra percatarse de que lo han encerrado con jajabe hey let me out guys this is is funny uh guess let me finish up a bit dark what's it where'd it go oh really right now come on come on oh lo recién visto deja en evidencia que alguien ha encerrado a propósito al empleado alguien que no quería que supieran lo que había en el interior del torso de bonnie cabe destacar que una línea de las instrucciones menciona que si has llegado hasta aquí has visto demasiado los escenarios vistos de chica y bonnie fueron dos cintas aparte donde la siguiente y última de esta serie se ve al investigador realizando sus quehaceres donde después de lo anterior visto ya sabemos el por qué lo han llamado el hombre utilizaría un spirit box un aparato que permite el contacto directo con cualquier entidad que esté aquí presente encontrando para su sorpresa que una niña de ocho años llamada susy le va a estar respondiendo do you remember how you died if you're uncomfortable telling you murder who murdered do you remember this person's name bunny you were murdered by a bunny all right then how did this bunny kill you acto siguiente se adentra más en la pizzería siendo su linterna lo único que va a iluminar su camino finalmente da con freddy que anteriormente estaba perdido utilizando la misma táctica que usó antes para comunicarse con sus y pero esta vez recibiendo respuestas de otra entidad what's your name gabriel 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 all right hi gabriel can you tell me roughly where you are in the room bear bear so you're saying you're in front of the bear inside inside gabriel why are you possessing the animatronics here i'm not gonna assume you're trapped trapped you're trapped inside that thing how did you get trapped do you remember how you died here real murder there it is again it's exactly what susie said do you remember who murdered you gabriel him what what do you mean him gabriel do you remember his name gabriel whether you're trying to or not you're causing a lot of problems for the people who own this place now if you help me out he must die he will be i assume you're talking about your killer do you remember what he looked like what he was wearing purple purple okay purple well at least that's something did this person look like he worked here maybe yes yes did you ever see his face can you describe it to me no too dark all right so one last thing i want to ask before i go i was talking to another spirit here named susie and she mentioned something about someone in a bunny suit does that sound familiar to you gabriel are you still there get out get out why why do you want me to leave get out get out have i said something to upset what the fuck why did this just go out what the fuck 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 holy shit mientras huye desesperadamente de fedy que ha perdido la compostura el investigador se va a dar cuenta que las puertas estarán cerradas con llave el hombre recibiría un disparo de nada más ni nada menos que el mismísimo william afton impidiendo que el investigador escape con todas las pruebas que había encontrado lo anterior da fin a la serie de cintas vhs realizadas en la creación de este material lo que veremos a continuación será una vista al nuevo capítulo de the incident logs una serie cuyos capítulos anteriormente ya han sido analizados recordemos que lo último visto fue cuando steven se había postulado para trabajar como técnico de animatrónicos en el nuevo restaurante llamado freddy juniors siendo contratado por william afton quien ahora se ha cambiado el nombre a jay wilson para pasar desapercibido por sus crímenes anteriores en una noche de trabajo steven escucha una conversa que revela la identidad verdadera de william muriendo a manos de él debido a que steven iba a llamar a la policía la novia llamada rachel estará preocupada debido a que steven no contesta sus llamadas sin saber por este momento que ha muerto hasta que recibe la llamada de alguien llamado henry quien le asegura que le ayudará a saber lo que le ha pasado a su pareja si está dispuesta a ayudar en un plan para detener a william lo que observaremos en este episodio llamado el prototipo será la primera parte del plan donde rachel se reúne con henry y tres de sus camaradas para llevar a cabo lo planeado primero henry le explica a rachel que él y william antes eran amigos cercanos construyendo juntos a los animatrónicos llamado fontines donde lamentablemente en ese momento henry no se había percatado de que william estaba experimentando con la inteligencia artificial de los robots buscando la manera de hacer que le obedezcan las órdenes pero durante toda esta experimentación ocurrió una tragedia que lo marcaría de por vida explicando que su hija llamada elizabeth había sido asesinada por uno de los animatrónicos causándole un gran dolor por dicha pérdida donde su cordura descendería a enormes escalas henry menciona que no sabe la razón del por qué decidió tomar la vida de otros se menciona que después de seis meses de lo ocurrido en el 5 de agosto que fue cuando la fuerza militar y policial asistió a sister location william ha encontrado una forma de encubrir sus crímenes sin dejar pista alguna de cómo lo hizo sin embargo se cree que alguien llamado richard thompson ayudó a william para que se pueda recuperar apoyándolo también a financiar su proyecto de construir otro restaurante para seguir matando personas enrique señala que ha vuelto a las instalaciones de sister location encontrando solo a funtime freddy donde william afton se llevaría a los demás para venderlos con fines de lucro henry llamaría a funtime freddy como el prototipo usándolo a su favor para el plan que llevaría a cabo esta noche pronto se dirigen hacia donde vive richard thompson que vendría siendo la misma persona con la que william estaba hablando en la cinta anterior mientras steven escuchaba de forma camuflada la conversa activan al prototipo para que realiza las acciones por las cuales ha sido programado simplemente si lo que hay es para hacer eso poco tarde al prototipo para que realiza la computadora que quieres que es que es que es No, 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 no. ¿Qué quieres de mí? ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, me vale! ¡Gosdummit! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Más que se ve lo despido! ¡Oh, Dios! ¡What es esto? ¡HELP! ¡HELP! ¡Oh, Dios! ¡That fue horrible! ¡It needed to be done! Él es un hombre horrible. Y, uh... ...y supportó que otras personas... ...y, como Ashton... ...es también... ...es un monstruo. Pero... ¿Cómo somos diferentes de él? La siguiente parte del plan... ...es que Rachel trabaje como vigilante nocturno... ...en Freddy Juniors... ...debido a que es la única forma... ...de poder descubrir los secretos de Ashton... ...y obtener más información. ...y on... ...alright Rachel... ...do you have a position in mind... ...or is this your first job? The night officer or a... ...night guard. Straight to the point. I like it. Ah, you're in luck. We have a position that just recently opened. Uh... ...yes. Yes, good. ¿Qué es lo que le espera Rachel... ...cuando comienza a trabajar en las noches? ¿Será que en la próxima cinta... ...descubrirá que Steven... ...ha muerto a manos de William Afton? No cabe duda de que la historia se pone más... ...y más interesante a medida que se avanza. Si no has visto los capítulos anteriores... ...te invito a que lo hagas para entrar en contexto. Lo dejaré al final del vídeo. ¿Qué opinas tú? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. No olvides activar campanita... ...para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere. Muercitine. ¿Qué opinas tú? Para estar aquí unos Wilson... ...concent.